Andalucía OK ¿gente? Nos vamos a pisar en España Primer estacionamiento aquí, ya hacíamos un tour de bicicletas Estamos en la búsqueda de los flamencos. Vamos a ver si lo encontremos. Mira un puente. Pero antes de eso, Diana va a irse a este puente. ¿Jonas, estás seguro de esto? Si me caigo, ustedes me pagan. No, ustedes. Este puente se ve muy... bueno, no muy estable. Oh, es una linda represa. Una linda represa allí. Mira. Para que los granjeros tengan acceso para sus cultivos en el verano duro que hay aquí en España. Allá vamos a ver que es un cultivo de llave de palmeras. ¿Por aquí te metes, Guillermo? Aquí se corta el pasto aquí en las granjas, se enrolla con una máquina y luego se transporta. Mira, así se carga. Bueno, empuja a esta bola. ¡Wow! ¡Qué fuerza tiene esta mujer! ¡Lo logra! ¡Lo logra! Bueno, voy yo. ¿Ves? Tengo más fuerza yo que él, gente. Bueno, lo hizo solo porque... Lo hizo solo porque yo lo probé también. ¡Wow! Pero ahora me duelen mis brazos. ¡Wow! Pero tengo calambre ahora. ¡Ay, Ana! ¿Qué es eso? Una ruina. ¿Quieren ver una casa? Bueno. ¡Oh, gente! ¿Qué tenemos por aquí? Una casa abandonada en España. La Ioana y yo vamos a entrarnos en esta casa abandonada. ¿Seguimos con el tour? Seguimos, ¿no? Cuéntanos qué encontraste aquí. Mira, gente. Quiero comentarles que así se ve un cultivo de palmas y aceites. Miren esto. Interesante, ¿no? Lástima que no podemos cruzar. Sí, quería caminar por aquí, hacer mi refugio y dormir esta noche allá, ¿no? ¿Qué te parece? Normalmente en este lugar, si el clima es caliente, alberga insectos venenosos como escorpiones y cosas así. Hay que tener cuidado si van a caminar en ese... Se ve como un bosque oscuro. Se ve como un bosque oscuro, sí. Bueno, gente. La Ioana necesita una nueva cosa para poner su bicicleta, ¿no? Bueno, aquí los rancheros ponen muchas aguas a su cultivo. Y yo, para mi opinión, es un cultivo de arroz. Pero vamos a ver. La Ioana, ¿tú logras eso? ¿Eso es arroz? ¿Eso es arroz? Pero cortaron todo, ¿no? Necesitamos la ayuda de ustedes. Creo que es arroz, ¿verdad? Ya ha terminado, ¿no? Cortaron todo. La India. Es arroz, por favor, India, verifícamele. Saludos a la India. ¿Así se ve el cultivo de arroz? Bueno, en México es como arroz, ¿no? India. India. Brasil en todos lados. Los cultivadores es arroz ahora, tienen que decirnos. ¿Eso es arroz? Profesionales, por favor. Ok. Aquí la Ioana está dando pedales. Bueno Ioana, ¿cuánto tiempo estás conduciendo ya ese camino, ese trayecto? Una hora. Una hora. Y bueno gente, seguimos esta ruta aquí. Es una larga, larga calle. Tenemos paisajes así todo el tiempo. Si no veo flamenco, patria está. Si no veo flamenco, patria está. Si no veo flamenco, patria está. Especial, bueno. Lo voy a lanzar al otro. Lo voy a lanzar al otro. Y esperemos que... Te presento las garzas negras. Bueno, aquí tenemos algunos pájaros garzas negras. ¿Qué es el plan ahora? Ah, bueno, caminar por ese montarriscal. Bueno, aquí termina el camino de la bici. Tenemos que ver, si queremos ver flamencos, tenemos que irnos a este... Aquí no hay ningunos flamencos, creo yo. Ay, no. A una hora de camino... Nos han mentido. Al señor Karlheinz dijo que... Un señor en el cambio de plazo se llama Karlheinz, ¿no? Es que aquí había flamencos. Saludos a Karlheinz, si nos veas, ¿no? Karlheinz y Heidi. Karlheinz, voy a... Mira, ¿cuáles pájaros vimos por allá? Les presentamos a la garza blanca. ¿La garza? Blanca. Sí, señor. Linda, fabulosa garza blanca. Bueno, no sé si pueden verlo bien. Todavía es muy lejos. Pero aquí ven la otra garza blanca. Aquí es una garza blanca. Vamos, nos fuimos. Tengo hambre. Mira. Ya. Alguien quiere comer algo. Vamos a subir este mirador aquí de Patrau. Mirador de Patrau. ¡Wow! Lo logramos. Y mira, aquí está... ¡Wow! Mira, aquí hay como... Aquí atrás la ven la manada colorado rosa. Ok, gente. Seguimos con el tour de ayer. Con bicicleta fuimos. Hoy estamos con camión. Sí. Mira, atrás de nosotros es un desierto. Laiana directamente quiere explorar eso. Ahora, ¿qué encontramos allá? Arenas movidistas? Arenas movidistas, Patrick? ¿O será... Arenas normal? Si son arenas movidistas, es el último video de laiana. Mira, aquí sale. Estamos aquí en el desierto. ¡Oh! 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 ¡Oh, Patry! ¡Ay, mira! ¡Huellas de flamenco! Esencia de huellas de flamenco. ¿Y cuáles son esos? ¡Huellas de zorro! ¡Oh, wow! Aquí es lleno de vida ese lugar. Hay muchos animales aquí. Sí. Ok, gente. Las moscas estaban haciendo fiesta en la silla de Patrick. Ok, seguimos con la tour. Estamos cerca. Estamos cerca a los aves. Huele a flamencos. Huele a flamencos. Gente, entramos a la pista del mar. Sí, mira, tenemos un campamento, o sea, un parking aquí en toda la playa. Exactamente. Eso es como el parking en la playa. Mira, por allá al lado tienen el mar. Pero, ojo, no te puedes quedar aquí en la hatch. La noche es prohibido, da multas. Solo te deja parquear. Dan multas. Entonces, vamos a parquear aquí ahora. Nos vemos. Mira, aquí se lo ha visto ya, para camiones. Ok, gente. Ya vamos a llegar. Estamos aquí. Estamos aquí. Mira, estacionemos, lo logramos. Estacionemos aquí directamente al mar ahora, a la zona este donde son los flamencos. La zona de amposta. Vamos a ver qué hacemos aquí, no, Yara? Sí. Y les digo por qué no pueden estacionarse aquí en la noche, porque el mar bien, la marea sube y te puedes quedar pegado en este lado. Entonces, ya sabemos. Porque estamos exactamente, como pueden ver, en las arenas, no? Yuhuu! Ok. Bueno, gente, nos cambiemos. Como pueden ver, aquí pongo un panel solar para la energía del sol. Y ahora vamos a explorar la zona. Vimos ahora qué hay. Ok, gente, nos muestro por qué no campamos hoy aquí. Miren. Aquí hay multa hasta 750 euritos. ¿Qué dicen sobre eso? Eso sería una cara noche, no? No, no. Esto no vale la pena. No vale la pena. Por eso no nos quedamos hoy, lástimamente. No podemos dormir aquí. ¿Qué? Prohibido, otra prohibición, prohibido pescar. ¡Patri, muchas prohibiciones! Pero eso me encanta. Más rápido voy a hacer algo prohibido. Voy a llegar a esos flamencos. Eh, ¿qué cosa? Voy a llegar a esos flamencos. ¡Ahí estás trabajando! Voy a llegar a esos flamencos. Ya, nada. Yo no quiero tener que conseguir una multa de mil euros. Eso es muy legal. Eso no me importa, Patri. Díganme, gente. ¿Quieren ver los flamencos o no quieren ver los flamencos? Bueno, vamos a ver qué lejos podemos acercarnos legalmente. Yo quiero acercarnos legalmente a esos flamencos, ¿no? Yo... Joana, ¿qué ves? No, tengo trajes inoculares para ver los flamencos. Vamos a ver. Vamos a ver qué vea la Joana. ¿Lo vean ese rosadero atrás? Esos son miles de flamencos. Esos son miles de flamencos, ¿de verdad? No veo en ningún lugar. Bueno, Patri, ¿qué hiciste el calla? Necesito el calla ahora. Gente, miles de flamencos. ¿Pueden ver a la Joana aquí con su visita en el hogar? Yo los veo mejor que ustedes en la cámara. ¡Wow! Si no hacen el baile el flamenco, les informo. Pero están tranquilos. Vamos a ver. Nunca vimos tantos flamencos en un golpe, ¿no? Tantos putos rosados. Lástima que son tan lejos. Pero es algo espectacular. La Joana directamente tenía que abrirse una cerveza por eso. Para celebrar eso. No es necesario que las escondes. Eso es hidra de manzana. Bueno, peor. ¿Cuál? Bueno, caminemos más. Esta ruta es interesante. Mucha naturaleza. Flamencos en cualquier sitio. Al arreglo vamos a ver. No, mira. Eso parece una postal. No sé si saben qué es eso. Parece una postal de esos que mandaban los pobás de uno y los abuelos. Wow, Yana. Mira esto. Wow. Están todos allí. Tienen que ver esto. Lástima que no les puedo dar mi vista con los binoculares. No jodas. Ahí blancos y rosados. Aquí hay cigüeñas y allá atrás flamencos. ¿Qué les parece? Se ve todo rosado. Vieron un día tantos flamencos en su vida, yo no creo. Se ve todo rosado. Está todo lleno de... Oh, qué talido. Está todo lleno de esos puntos que ven aquí rosadito. Son flamencos. Intenté cruzar el río para darles una mejor toma, pero no puntos. Es imposible. Esa es protección. Aquí ponen tus huevos. Aquí no pueden entrar. Es para mí así que... Obviamente no deben hacerlo. Esa es una zona de ellos protegidas. Sí, yo encontré una pluma de flamencos. Cruzada. La pluma de flamencos la ponemos, la Yana, aquí para un souvenir. Gracias. Gracias. Tiene que ser para mí un río más así. Ah, sí. Gracias. Vamos a ver si el flamenco me confunde con una flamenquita rosada y viene a mí. Y puedo poner la mejor toma. Ay, Pati, mira esto. Estamos muy cerca. Estamos cerca. Ellos no tienen tanto miedo. Este está bailando. Yo estoy haciendo la danza, Pati. Yo tengo la danza. Mira cómo lo haces. ¿Pueden verlos? Y atrás hay miles. Miles de flamencos. Miles de flamencos atrás. Y ellos comen aquí. Sí. Pero ya no, eso no es todo. Vamos a ver al otro lado también. Tenemos... Aquí hacen el baile. ¿Lo ves? Sí, ahí están haciendo el baile. ¡Corre! ¡Vamos, perdón! Mira gente, aquí hacen el baile. Bueno, yo no sé si pueden verlo bien, porque está... sigue lejos. Vamos a ver qué hacen cuando ellos empiezan con su baile. Ay, ahí hay camino. Están bailando el centro. Puedo ver bailando. Yana, ¿qué ves? Estoy esperando que hagan la danza del flamenco. Es danza Kuduro, ¿no? Sí. Ok gente, ¿escuchan eso? Ya están hablando con nosotros. Los flamencos. Hacen su baile y vienen. Se acercan. Aquellos dos están peleando. El flamenco, mira, están bailando. Esa es la zona al alrededor. Mira, aquí tenemos agua. Al otro lado tenemos agua. Aquí atrás son más flamencos. Y aquí tenemos un mirador. Vamos por allá arriba. Hay un día mucho vida. Peces, leo en el agua. Zappos seguros. Yo no sé qué comen los flamencos. Cangrejos, ¿no? Todo. Gente, vimos un pez. ¿Lo ven este? Presentamos a dos cangrejos hambrientos. Consiguieron su suerte hoy. ¿Pueden ver eso? Estos son cangrejos. Estos son los que iba a decir. Que estas aguas son llenos de vida. Con cangrejos, peces. Todo lo que puedan. Pero está prohibido pescar acá, obviamente. Porque es un parque natural. Ok, gente. Aquí estamos en el Delta. Delta del mar. Delta del mar. La península. Miren esto. Tienen aquí estas arenas. Y bueno, hasta ahí. Atrás son los flamencos. ¿Dónde estás, Yana? En la cima de una montaña. Y puedo ver todo lo que pasa aquí. Tampo. 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 Ok, gente. Ya estacionamos otra vez. Al lado de los flamencos. La Yana tiene que ponerse los zapatos. Ay. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Aquí me pierdo. Aquí. Ay, mira esto. La puesta del sol. La puesta del sol. Atrás los flamencos. Wow, que hermoso verdad? Todo hermoso acá. Todo hermoso acá. Todo hermoso acá. Muy hermoso. Y bueno, ya. Está bailando. Está bailando bien. Entonces eso fue un... Gente, ¿por qué los flamencos son rosaditos? ¿Me pueden diciérmelo? Yo tampoco lo sé, la verdad. ¿Y por qué la Yana también es rosadito? Quería confundir a los flamencos conmigo para que vinieran más cerca, pero bueno. La Yana se ve como el flamenco. Bueno, si me pueden decir por qué los flamencos son rosados y la Yana también. Escríbenlo en los comentarios. Respondemos en los comentarios. Miren, aquí pueden estacionar así. Así estacionan. Tienen vistas. Tienen flamencos por allá y flamencos por allá. Flamencos por aquí, flamencos por allá. Exactamente. Y bueno, gente, con este sol lo dejamos. Hasta la próxima aventura. Hola. 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 Quien casi deja la llave en el auto. Sí, gente. Bueno, bueno. ¿Me puedes decir que es el próximo destino ahora? Ay, mierda, gente. Creo que vamos a tener que regresar a donde estábamos o si no tenemos una opción. Pero vamos a ver. Yo creo que vamos a tener que regresar al mismo Campi Plaza. No sabemos. Bueno. Yo digo, no sé. Vamos a ver qué dice la mapa. Y nos vemos en el próximo destino. Hasta la próxima aventura. Donde el avión tal vez se mete en un pozo. No, está muy frío. Hoy no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No. Es increíble. El sol se refleja prácticamente en las aguas. Es espectacular. Gracias.